Ok chicos, hoy estamos aquí para seleccionar el comité ejecutivo. Lo vamos a hacer por votos. ¿Quién quiere ser el presidente? ¡Yo! Los procesos de participación estudiantil son un espacio de educación que se da en el marco de los centros educativos, en el cual las y los estudiantes aprenden a organizarse, manejar conflictos, lograr consensos y acuerdos, negociar, hablar en público, tomar decisiones que conllevan a la búsqueda de soluciones, a la vivencia de los valores democráticos y a ejercer una ciudadanía activa como un derecho que a la vez implica una serie de responsabilidades. Estos procesos son reconocidos como uno de los espacios fundamentales para que la comunidad educativa haga un ejercicio pleno de participación y tiene como objetivo brindar a todas y todos los estudiantes de escuelas y colegios herramientas que les faciliten una participación ajustada a sus necesidades y condiciones. Para mí es importante las elecciones en las escuelas porque el que gane o la que gane podrá hacer de la escuela un lugar mejor para nosotros. ¿Pero qué es la participación estudiantil y cómo podemos definirla? Pues muy fácil, se trata del derecho que tienen todas y todos los estudiantes a involucrarse, compartir, expresar sus opiniones e ideas en asuntos de interés. Por ejemplo, en un centro educativo, los estudiantes tienen el derecho y la responsabilidad de ser parte de proyectos y actividades en la que les guste participar, dependiendo de sus gustos y fortalezas. Eso sí, participar es fácil, pero requiere compromiso y ponerle muchas ganas. Pongamos atención a lo que te vamos a decir. Existen muchas opciones de participar, algunas de ellas son los Comité Convivir, los Comité de Nutrición, formando parte de la directiva de sección o en el Tribunal Electoral Estudiantil, formando un partido político o también perteneciendo a la banda musical, proponiendo ideas y proyectos en tu directiva de sección o asamblea de representantes, asistiendo a votar en los planes y proyectos del centro educativo, junto a la dirección y junta administrativa. Para mí, las elecciones en la escuela son importantes porque nos preparan para que en el futuro seamos mejores ciudadanos. Representando a tu centro educativo en alguna disciplina deportiva o de expresión de artes. En fin, son muchos los espacios. ¿Pero quiénes pueden participar? Pues todas y todos los estudiantes matriculados que asistan regularmente a la escuela o al cole. Sin importar las calificaciones, nacionalidad, situación económica o nivel en que se encuentre. Participar es importante porque las opiniones de los estudiantes deben ser escuchadas y atendidas, porque si se organizan otros compañeros y compañeras, es más fácil que alcancen los objetivos que se requieren en la escuela o el cole. Algo muy importante es que se buscan mejores condiciones para los estudiantes a través de proyectos y actividades. Me encantan los actos cívicos, las actividades que se hacen para poder escogerlos, ¿verdad? Me encanta también, no sé, me gusta votar, me gusta todos los, se hace como un, como qué puede ser, como un desfile de chicos del cole haciendo canciones y haciendo bulla para apoyar el partido. Y también me gusta porque hasta los profesores se unen con los estudiantes para poder hablar, nos enseñan, nos enseñan cómo votar. Hasta cuando estemos grandes nos dan la oportunidad de hacer muchas actividades. Durante los últimos años se ha hecho un balance sobre participación estudiantil en los centros educativos. De este análisis se deriva una serie de situaciones que deben cambiarse y replantearse. Se identifica que la participación en los centros educativos es escasa en asuntos relevantes y vinculantes. Los espacios de representación y participación estudiantil están poco visibilizados y legitimados como tales en el centro educativo. Falta de espacios para desarrollar conocimientos y habilidades que generen competencias ciudadanas y liderazgo estudiantil. Participar en la escuela o en el cole es una gran oportunidad porque cuando los estudiantes lo hacen, aprenden a organizar actividades, plantear proyectos, desarrollar creatividad, solidarizarse, administrar el tiempo y los recursos, hablar en público, enfrentar y solucionar conflictos, negociar con otras personas, rendir cuentas, ser responsable y otras habilidades que son sumamente importantes para tu vida dentro y fuera del centro educativo. Desde el aula, las niñas y los niños se acostumbran a participar en distintas actividades, tales como manejo y cuidado de la higiene y la salud, promoción de campañas ecológicas, mejoramiento académico, organización de las áreas de trabajo y actos culturales y recreativos. Los estudiantes organizan y forman comités con la ayuda del maestro. Preparan sencillos proyectos y los ponen en marcha. El gobierno estudiantil también toma en cuenta la participación de los padres de familia en muchas de estas actividades. Participar en un partido político no solamente a uno nos llena de aprendizajes, sino también uno puede conocer bastantes personas, llenarse de lo que los profesores a uno le dicen. Además, lo que me ha traído esta experiencia ha sido algo muy, muy bonito, porque al principio cuando yo inicié con todo este proceso, no me imaginé que ahorita en la actualidad lo iba a disfrutar tanto. Nosotros a la hora de hacer proyectos y todo, nosotros no pensamos en la infraestructura. ¿Por qué? Porque nosotros no nos tenemos que encargar de la infraestructura. Nosotros tenemos que irnos al área más que todo de proyectos, de comunidad, de cómo podemos acercarnos unos con otros, los compañeros, los profes, y qué podemos aprender de uno y del otro. En la escuela, a los niños y niñas hay que facilitarles su participación a través de distintas situaciones en las que tengan oportunidad de demostrar sus capacidades y desarrollarlas, propiciando el desarrollo socio-afectivo de los estudiantes y el mejoramiento de su autoestima a través del trabajo cooperativo, participativo y democrático. Existe una escalera de participación planteada por el autor Roger Hart, que propone fases y niveles de participación. Los escalones más bajos representan aquellas formas de participar en que las personas adultas utilizan a niños, niñas y adolescentes para transmitir sus propias ideas y mensajes. En los escalones más altos se plantean aquellos modelos o formas de participar donde son los estudiantes ya informados los que gestionan cambios y externan sus propios intereses. Los niveles más bajos de la escalera son las formas más negativas de participación estudiantil, porque no existe un verdadero aprendizaje. Son aquellas que tienen que ver con engaño y manipulación. Por ejemplo, cuando las personas adultas utilizan a las personas menores para promover una causa. Cuando ubicamos estudiantes como fachada para llenar espacios e impresionar a políticos o a la prensa. Cuando las personas adultas seleccionan estudiantes con mayor facilidad de palabra solo para que emitan discursos realizados por adultos. En el caso en que los estudiantes son consultados e informados, es un avance en la escalera. En los escalones más altos se percibe mayor involucramiento de ideas, discusiones y análisis de los y las estudiantes. Una de las metas en el tema de la participación estudiantil es el caso cuando los estudiantes deciden qué hacer y las personas adultas participan solo si las personas menores solicitan su apoyo. En este caso, los adolescentes inician sus propios proyectos, lo dirigen y lo gestionan. La participación estudiantil es un proceso gradual de aprendizaje mediante el cual las y los niños comparten con las personas adultas las decisiones que les afectan tanto en la vida propia como en la de la comunidad y entorno próximo.